El Holiday Inn San José Escaso ofrece conexión wifi y aparcamiento de forma gratuita. Cuenta con una piscina de temporada en la azotea y se encuentra a solo 6 kilómetros del centro de San José. Alberga un restaurante a la carta y un gimnasio. Las habitaciones del Holiday Inn San José Escaso son elegantes, amplias y luminosas y cuentan con aire acondicionado, televisión de pantalla plana, soporte para iPod y una decoración contemporánea. En el restaurante Fogo podrá disfrutar de un desayuno variado y de una amplia variedad de platos de Costa Rica para almorzar y cenar. También hay un bar salón. El Holiday Inn Escaso está ubicado en San Rafael, el centro financiero de San José, y dispone de fácil acceso a la autopista 27. El Aeropuerto Internacional Juan Santa María se encuentra a 15 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.